Absolutamente ninguna prisa en el cambio o no cambio del código de buen gobierno, en absoluto, se lo puedo asegurar. Y el Partido Popular lo que tiene que decir, si tanta información tiene, y tiene más información que el equipo de gobierno, lo que tiene que hacer es ser valiente, venir ahí y contar aquí qué casos de imputación hay. O si ella piensa imputarnos en algo, que se vaya y que lo diga, que se vaya a los juzgados y que no lo digáis, se acabó, no hay nada. Desde luego nosotros la gestión la hacemos conforme a los criterios de los técnicos, la hacemos la gestión pensando en la ciudadanía y no pensando en nuestro partido, y ahí lo dejo. Yo lo único que les tengo que decir es que si los partidos políticos actuarán cuando tienen casos de corrupción y actuarán con la misma firmeza con la que ha actuado el Grupo Municipal Socialista en este ayuntamiento, seguramente no necesitaríamos en este ayuntamiento ni ninguna administración un código de buen gobierno.